Las reservaciones de los centros de hospedaje reportan una ocupación de hasta 85% para marzo, a varias semanas de la llegada de la temporada vacacional de Semana Santa. El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, mencionó que para febrero se estima una ocupación promedio de 70 a 75%, y aunque no se han recuperado las tarifas en todos los centros de hospedaje, el panorama pinta bien para los próximos meses. Dijo que el principal mercado del Caribe Mexicano, que es Estados Unidos, no ha podido viajar a Europa por las restricciones sanitarias, por lo que eligen lugares cercanos como Cancún. Por ello es importante que se tenga una buena promoción que ayude a retener este turismo. Algunas caravanas que están dando frutos son en Estados Unidos, con mercados como Texas, Nueva York y Chicago. Comentó que de no haber el presupuesto para salir a hacer promoción en el extranjero, se pueden organizar los llamados fan trip con compradores para que conozcan el destino y con ello detonar a Quintana Roo. Desde ayer, Quintana Roo está en el color amarillo y esto permite una ocupación hotelera más alta, y esperan que sea así hasta la temporada alta que será hasta mediados de abril. Al cierre de 2021, Quintana Roo registró la llegada de 12.5 millones de visitantes, de los cuales 7.5 millones fueron internacionales. Para Notivision, Everincano.